Lionel Messi puso de ventaja a la selección argentina con un golazo de tiro libre a los 33 minutos del primer tiempo, en lo que terminó siendo un empate 1 a 1 contra Chile. La pulga Messi anotó un gol de lujo logrando vencer a un viejo amigo, Claudio Bravo, que no pudo hacer nada a pesar de la volada. Si bien el encuentro terminó con sabor amargo, ya que Argentina no pudo vencer en el clásico, el astro argentino sigue haciendo de las suyas y pudo romper tres récords históricos con un mismo gol y en un mismo partido. Por un lado igualó a Américo Tesoriere en ser los únicos jugadores que disputaron 6 Copa América con la Argentina. Además, se convirtió en el goleador histórico de Argentina en partidos oficiales con 39 de tantos en 98 encuentros disputados, superando así a Gabriel Baristuta, que tiene 38. Por último le ganó la pulseada al otro crack que pelea siempre cabeza a cabeza, Cristiano Ronaldo. Messi se convirtió en el futbolista en actividad con más tantos de pelota parada al llegar a 57 goles de tiro libre en su carrera profesional y superó los 56 que tiene el portugués. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.